¿Qué he hecho? Pues lesionarme, nada, bueno, básicamente descansar y disfrutar del verano, todas las cosas que se puede hacer, sobre todo en mi tierra que es lo principal, ir a la playa y bueno, simplemente desconectar del baloncesto y bueno, cuando volvieron las olimpiadas pues otra vez volver a disfrutar el baloncesto, no poder ir compitiendo, pero sí viendo baloncesto y nada, ya era pues de vuelta aquí a casa y a trabajar y a empezar la pretemporada que ya tocaba. Nada, fue un momento pues de bajón y ya está, lo que pasó, pasó y listo, ya lo importante luego era ya recuperarse bien del dedo y ahora pues después de las seis semanas pues a volver a tocar el balón, a coger sensaciones y a empezar con mi equipo que ahora es el Lucemon Bus y bueno, y la selección pues a la espera está y en un futuro pues a ver si tenemos otra oportunidad. Bueno, pues un poco regreso a donde se pasaba buenos momentos, donde la gente pues ha vibrado con nosotros y eso sí que los recuerdos pues han llegado, pero bueno, digamos pues otra vez el lugar de trabajo, el lugar de disfrutar cada día del baloncesto y nada, y ahora pues lo importante es que adaptemos lo antes posible a los jugadores nuevos, a los compañeros y eso pues con el trabajo de todos pues se llevará a cabo, pero bueno, la pretemporada es muy larga y hay que ir poco a poco y hoy la primera sesión pues ha sido muy positiva y bueno, esta tarde pues haremos otra sesión que poco a poco pues iremos cogiendo ritmo para intentar pues llegar lo mejor posible al inicio de liga. ¿Personalmente te has marcado algún objetivo de cara a esta temporada? Hombre, yo siempre pues mejorar cada día, ¿no? Está claro que una temporada pues hay unos números, hay un rendimiento y al año siguiente pues hay que intentar mejorarlo, ¿no? Y ese es un poco pues el objetivo que yo quiero, ¿no? Ser más importante, tener más responsabilidades y en todos los aspectos pues mejorar un poquito más para aportar al equipo y por ayudar al equipo a que pueda conseguir pues muchas victorias. Bueno, pues yo creo que con todo el esfuerzo que han hecho este verano, ¿no? De, bueno, todo el tema de la conversión pues han hecho un gran esfuerzo y yo creo que la gente está muy implicada en este proyecto y espero lo mismo que han dado siempre, ¿no? Está claro que ahora no podemos exigir mucho, sin embargo podemos exigir que disfruten con nosotros, que vuelvan a esta liga como las mejores del mundo y que disfruten del baloncesto, ¿no? Está claro que Santiago tiene una afición pues tremenda porque mucha gente pues se dedica al baloncesto y tiene en mente pues muchos años atrás el obradoiro, pero bueno, está claro que a ellos no le podemos pedir, sino nosotros tenemos que dar para que ellos puedan apoyarnos y para que Santiago pueda ser más grande cada día más. Pues ahora mismo tampoco tengo muchas cosas que decir, pero bueno, supongo que con los días pues ya iremos adentrando consejos, pero en principio por ahora, no ha habido mucho tiempo.